Hola a todos y a todas. Soy Nerea Collazo, consultora de transformación digital y experta en Microsoft Teams en Barrabés.biz. En nombre de todo el equipo de Barrabés Attitude Academy, os doy la bienvenida a este servicio que ha lanzado Barrabés.biz para ayudaros a todos vosotros, pymes y autónomos, en vuestro proceso de digitalización. Hoy continuamos las formaciones con este webinar sobre actualizaciones de Microsoft Teams. Durante los próximos 15 minutos aproximadamente, os contaré las novedades de la herramienta en esta época de teletrabajo especialmente. Si os surge cualquier duda a lo largo del webinar, siempre podéis escribir vuestras preguntas en el apartado de preguntas y respuestas dentro de esta videoconferencia. Y si no, siempre nos podéis escribir al correo electrónico de info.attitudeacademy.es. Así que comenzamos. ¿Qué novedades encontramos en la herramienta? Bueno, a lo largo de esta época de confinamiento y de teletrabajo que hemos vivido la gran mayoría de las empresas, ha habido un gran salto dentro de Microsoft, que yo creo que marca un antes y un después. Todos conocíamos Office 365 y todos estamos bastante familiarizados con Office 365, pero en este momento de cambio Microsoft ha apostado por unificar y evolucionar sus servicios y sus productos en un entorno más junto o más unificado, mejor dicho. A partir de ahora lo denominamos como Microsoft 365. Para nosotros, yo creo que a lo largo de los webinars y sobre todo a las personas que nos habéis estado siguiendo, lo hemos mencionado un montón de veces, pero la clave, una de las claves del éxito, la herramienta principal que hemos utilizado para centralizar toda nuestra actividad en este momento de teletrabajo ha sido Microsoft Teams. Hoy os voy a contar lo que podría ser el top 10 de esas novedades, pero primero de todo me gustaría volver un segundo a la herramienta y comentaros que en la parte inferior, en esa parte de ayuda, aparte de tener píldoras de aprendizaje del uso de la herramienta o de diferentes temáticas sobre la herramienta, encontramos un apartado de novedades. Invitaros a que entréis en este apartado y que lo miréis en detalle porque aquí es donde Microsoft va colgando cada una de las actualizaciones sobre las herramientas. Es muy interesante, es muy actual. Ya veis que la última actualización ha sido hace unos días, fue el 2 de julio y es aquí donde nos mandan unos pequeños tips de qué han actualizado y cómo se debería de utilizar. Entonces, lo que os voy a mostrar a continuación es lo que para nosotros dentro de Barrabés ha sido el top 10 de esas novedades que ha ido incluyendo Teams en esta época o en este momento de teletrabajo y por qué es la decisión de ese top 10. Bueno, sobre todo por cómo lo hemos aplicado nosotros en nuestro servicio y en nuestro día a día en el teletrabajo. Entonces, dentro de este ranking encontramos diferentes funcionalidades, diferentes novedades, actualizaciones, pero para nosotros lo primordial o lo esencial ha sido esa nueva funcionalidad de los live events. Hemos digitalizado muchos de nuestros servicios y hemos dado charlas, hemos ido un poquito más allá utilizando esta funcionalidad que la verdad que nos ha servido mucho. Luego la veremos un poquito más en detalle. La nueva funcionalidad de poder tener el 3x3 en la pantalla, ahora empezar a ver hasta 6 personas o 6 caras al mismo tiempo. En tercer lugar, esos fondos de pantalla que nos han rescatado en muchas situaciones, sobre todo cuando hemos estado en casa y nos tocaba trabajar en un lugar que igual no era lo más cómodo o no era un lugar idílico para proyectar. Entonces, el utilizar esos fondos y poder poner un fondo trasero de una oficina o algo que nos diera un poquito más de calidad a la hora de estar haciendo nuestras videollamadas. En cuarto lugar, la funcionalidad de levantar la mano, que la veremos a continuación. Seguida de esa funcionalidad, tenemos la funcionalidad de la lista de asistentes, que también se ha activado en las reuniones, que la veremos enseguida. El aumento de las capacidades de las personas, yo creo que es algo que Microsoft ha apostado mucho por ir evolucionando durante estos meses, el ir integrando más personas tanto a las reuniones, a los chats como a los equipos de Teams. En séptimo lugar, vemos ese apartado de los chats emergentes, que también os enseñaré a continuación, pero cómo podemos tener conversaciones abriendo una ventana emergente en vez de tener que salirte de un equipo de Teams, por ejemplo. El tema de las etiquetas, más allá de todas las menciones y todos los filtros que ya teníamos, han incluido las etiquetas que también veremos a continuación. El análisis del canal es algo que nosotros también hemos utilizado mucho dentro de Barraves, sobre todo para tener un pequeño dashboard, un pequeño seguimiento de cuáles eran las interacciones dentro de los canales y el impacto de los mensajes que estábamos enviando dentro de los equipos. Y por último también, todo el tema de las aplicaciones móviles, cómo nos ha facilitado el tener la aplicación móvil también como herramienta de trabajo y las funcionalidades extras que nos puede aportar esa aplicación. Entonces, entramos a ver un poquito más en detalle cada una de estas funcionalidades o nuevas herramientas dentro de la propia herramienta. Entonces, pasamos a la número 10, que sería el tema de la aplicación móvil. Sí que es verdad que nosotros, sobre todo, cuando estamos saltando de entornos o cambiando del entorno de Barraves a un entorno de cliente, por ejemplo, hemos utilizado mucho el móvil. El podernos quedar en nuestro entorno de Barraves desde el móvil y seguir chateando o seguir viendo toda la información de nuestros equipos desde el dispositivo móvil y desde la aplicación de escritorio, por ejemplo, estar en el entorno de trabajo de cliente. El que nos permita estar en dos entornos a la vez con dos dispositivos de una manera ágil. Una de las virtudes de poder utilizar esta aplicación móvil es que activaron el tema de las grabaciones. Ahora podemos mandar grabaciones con esta mensajería instantánea que tenemos dentro de los chats. Es una funcionalidad que todavía no está dentro de la aplicación de escritorio y estaría únicamente activa en la aplicación móvil. En segundo lugar, también el poder contestar directamente a un mensaje. Eso también únicamente está activo desde el móvil. Si cogemos un mensaje y deslizamos con nuestro dedo hacia la derecha, podríamos contestar directamente ese mensaje. Y en tercer lugar, como os comentaba también, el poder tener una conexión directa a las reuniones. Muchas veces, en mi caso me ha podido pasar que no me estaba funcionando el Wi-Fi correctamente en casa o que iba con retardo, el poder conectarme directamente a una reunión desde el móvil y no perderme absolutamente nada. Dentro de ese ranking, el top 9, digamos, sería el análisis del canal. Dentro de los equipos de Teams, podemos generar, ya como hemos visto en otras veces, podemos generar canales por temáticas dentro del proyecto, por fases o por departamentos en caso de las empresas. Entonces, dentro de esos canales, si clicamos en los tres puntitos al lado de ese canal, tenemos una opción que es administrar canal. Si entramos en esa opción, nos aparece principalmente configuración de canal y a su derecha nos aparece análisis. Esta es una funcionalidad que se ha activado hace no mucho y que nos permite ver las interacciones que están sucediendo dentro de nuestros canales. Vemos las publicaciones, las respuestas, las menciones, las reacciones. Las reacciones serían si las personas han reaccionado con un icono de un like o una carita sonriente a cualquiera de las informaciones que hayamos compartido o a cualquiera de los hilos de conversación que hayamos generado. Esta funcionalidad es muy interesante, sobre todo para asegurarte de que efectivamente tus mensajes están llegando a las personas que necesitas que lleguen. En el octavo lugar vemos la creación de etiquetas. Esto es algo que también se activó no hace mucho. Esta funcionalidad lo que nos permite es crear un etiquetado y agrupar a gente bajo ese etiquetado sobre, por ejemplo, departamentos dentro de vuestra compañía o líneas de negocio, líneas de producto, temáticas, disciplinas o lo que sea. Nos permite también cuando estamos haciendo menciones o estamos filtrando mensajes etiquetar directamente a ese canal. Os pongo un ejemplo muy básico. Imaginaros que, por ejemplo, dentro de Barrabés tenemos un departamento, por ejemplo, que fuera innovación. Entonces podríamos crear una etiqueta cuyo nombre sea departamento de innovación y etiquetar o asignar a las personas que pertenezcan a ese departamento bajo esa etiqueta. Si yo no pertenezco a esa etiqueta, pero quiero comunicarles algo directamente, podría hacer una mención directamente a esa etiqueta y me aseguro que todas las personas que están en ese departamento de innovación vean mi mensaje. En el top 7 teníamos el tema de los chat emergentes. Es algo que también activaron recientemente. Dentro de nuestro apartado de chat, dentro de la herramienta de Microsoft Teams, ahora nos aparece esa ventanita que si clicamos nos abre una nueva ventana para seguir chateando con nuestros compañeros sin necesidad de estar únicamente dentro del chat. Esto quiere decir que yo puedo seguir trabajando en la aplicación de escritorio con mis equipos y tener una ventana de chat emergente abierta para seguir comentando con una comunicación más instantánea con mis compañeros las modificaciones que esté realizando o lo que necesite comentar. En el top 6, por nuestra parte, hemos visto una evolución muy interesante y es algo que hemos utilizado diariamente. Nos ha venido muy bien el aumento de las capacidades de números de personas en estas funcionalidades. Partíamos en enero o febrero, partíamos de chats con una limitación de 100 personas. A día de hoy, la última actualización es de hasta 300 personas. Podemos tener una comunicación instantánea con 300 personas y también han ampliado las reuniones, la capacidad de las reuniones. También tenemos ese límite de 300 personas en las reuniones. Esto también es muy interesante porque si yo estoy teniendo un chat directo con toda la empresa de Barrabés, por ejemplo, puedo generar una llamada en directo y me aseguro de que efectivamente las 300 personas que estemos dentro de ese chat pueden seguir estando en esa reunión. Por otro lado, no hace mucho también se actualizaron los límites de los equipos. Hasta ahora teníamos un límite de 5.000 participantes dentro de los equipos de Teams. Eso ha evolucionado, ha dado un salto importante y ahora tenemos un límite de 10.000 participantes dentro de un equipo de Teams. Creo que es algo que nos viene muy bien a todos. Y por último, dentro de los eventos en directo empezábamos con un límite de 10.000 personas y desde el 1 de julio eso ha evolucionado hasta 20.000 personas. Creo que también es algo muy interesante porque el Live Event es una comunicación que realizamos desde la empresa. En nuestro caso, por ejemplo, hemos estado haciendo webinars con Attitude Academy, pero sí que nos importa tener ese alcance exterior o poder impactar a diferentes personas, diferentes públicos. Entonces, nos viene muy bien que el límite haya aumentado hasta 20.000 personas. En el top 5 encontramos la funcionalidad de descargar esa lista de asistentes. Dentro de los Live Events ya existía esa funcionalidad. Digamos, cuando generamos un Live Event y ya lo finalizamos, podemos descargar una lista de asistentes y ver qué personas se han conectado a nuestra sesión. Pero es algo que no existía en las reuniones hasta hace nada. Ahora tenemos activa esa funcionalidad. Simplemente si en la barra de menú de una reunión clicamos en el apartado de personas, vemos que se abre ese apartado a la derecha con los asistentes de la reunión. Y en la parte superior donde pone contactos tenemos tres puntitos que si clicamos ahí nos aparece la opción de descargar lista de asistencia. Si descargamos esa lista, se nos abrirá una lista Excel viendo las personas que se han unido a nuestras reuniones. Algo muy importante es que esta lista no se puede descargar cuando la reunión se haya finalizado. Entonces es importante que la descarguéis durante la reunión, en ese momento de máxima audiencia dentro de la reunión, que descarguéis la lista de asistentes para poder tener un seguimiento de qué personas se han unido a la conferencia. En cuarto lugar y muy de la mano de la lista de asistentes, Microsoft ha activado el tema de levanta tu mano para poder moderar de una manera más sencilla las sesiones. Sobre todo cuando estamos haciendo sesiones formativas o conferencias con grandes grupos o colectivos de personas, esta opción es muy interesante puesto que podría estar, por ejemplo, el formador hablando todo el mundo en silencio, pero en caso de que algún participante tuviera una duda podría clicar esta funcionalidad, este botón de levantar la mano. Al formador le aparecería directamente que hay un participante que ha levantado la mano y le podría dar pie para que ese participante comentara la duda o se tratara esa pregunta en directo. En tercer lugar, como comentaba antes, llegaron los fondos de pantalla para salvarnos un poco a todos. Sobre todo en este momento que estábamos cada uno desde nuestras casas y con esas reuniones tanto internas con cliente, etc. Muchas veces nos tocaba trabajar desde el salón y se veía el sofá o desde la habitación y se veía un armario. Esto no quedaba profesional, entonces Microsoft apostó por los fondos de pantalla. Cuando entras en una reunión tenemos la opción de activar la cámara. En medio tenemos esa opción de activar el efecto directamente para entrar con el efecto en la llamada y luego tendríamos la opción de activar el micrófono. Si clicamos en esa opción del medio que os comentaba de activar el efecto, se nos abre una ventana en la parte derecha para configurar el fondo. Microsoft nos sugiere unos fondos tanto de casas como de playas como de oficinas y ahora también han activado esa funcionalidad de agregar un nuevo fondo. Si veis en la parte superior vemos un más con agregar nuevo. Si clicamos ahí podríamos coger cualquier imagen que tuviéramos en nuestro escritorio, en nuestro OneDrive o almacenado en nuestro entorno. Elegimos esa fotografía, se cargaría directamente y podemos ponernos de fondo, por ejemplo, en la oficina. Algo que sí que hemos hecho en Barrabés cuando estábamos teletrabajando es cogimos unas imágenes corporativas de la oficina nuestra de Madrid, por ejemplo. Las cargamos dentro de nuestro Microsoft Teams cada uno y hemos estado utilizando esas oficinas también para la videollamada. Entonces me aseguraba de que aparecía mi cara en un primer plano y en un plano más de fondo aparece la oficina de Madrid, que es el fondo que en este caso hemos utilizado. En segundo lugar, una funcionalidad que llevará activa un mes aproximadamente es el 3x3 en pantalla. Ahora podemos tener hasta nueve personas o nueve caras al mismo tiempo dentro de una videollamada. El resto de los participantes que tengan la cámara activa pero que no estén hablando nos aparecerán en la barra inferior. Y cuando ese participante vaya a hablar directamente nos saltará esa pantalla inicial. Cuando se proyectan, por ejemplo, o compartimos una presentación, los participantes se minimizan pero seguimos viéndolos en la parte inferior y en la parte superior veríamos únicamente la presentación. Yo creo que esta funcionalidad también es muy interesante y a nosotros nos ha servido sobre todo para tener esas sesiones de equipo y poder ver más caras de las que podíamos ver anteriormente. Y por último, nuestro top one clarísimamente como barra vez han sido los live events. Creo que fue una funcionalidad que se activó al principio de esta época de teletrabajo y que supimos aprovechar o sacarle el mayor partido posible. Como bien os comentaba antes, la mayoría de nuestros servicios o sesiones eran presenciales anteriormente. Con esta funcionalidad nos ha permitido también digitalizar muchos servicios, muchas ponencias, webinars o sesiones de innovación y realizarlas dentro de esta funcionalidad de los live events. Ahora el límite es de 20.000 personas, entonces creo que es un alcance bastante interesante y aparte de eso también nos aseguramos de que esos live events se graban, que luego podemos descargarnos esas grabaciones y subirlas a otras plataformas para poder compartirlas. Dentro de los live events también hemos jugado desde nuestra parte con moderadores externos a nuestro entorno. Por ejemplo, en Attitude Academy hemos tenido ponencias o webinars de personal interno de barra vez, pero también ha habido organizaciones que han querido colaborar con nosotros y unirse a esta causa. Entonces, como personal externo invitado dentro de nuestro entorno, pues también han podido acceder como moderadores dentro de los live events. Siempre hemos sido nosotros los que producíamos ese evento en directo, pero hemos podido añadir a diferentes ponentes. Vale, y esto sería todo en cuanto al top 10, pero sí que me gustaría hacer un barrido rápido de pequeños tips y tricks que internamente dentro de barra vez hemos creado para ir compartiendo tanto con nuestros clientes como con nuestro personal interno y creo que es interesante pasarlos aunque sea un poco por encima. Ver sobre todo también el tema de los filtros. El tema de los filtros nos ha ayudado muchísimo a canalizar la información y a mencionar y a centrar a quién nos dirigíamos especialmente. Creo que ha sido un momento de, principalmente al inicio del momento de teletrabajo, de recibir muchos mensajes, mucha información diariamente. Entonces, empezamos a filtrar todo ese contenido y empezar a comunicarnos de una manera más inteligente gracias al uso de estos filtros. Siempre vamos a poder tener acceso a toda la información, puesto que el entorno de barra vez es un entorno abierto para toda la organización, pero sí que es verdad que hemos utilizado mucho ese apartado de actividad dentro de Teams. El ver una mención directa hacia tu persona te das cuenta de que efectivamente este mensaje va directo hacia ti y que necesitas chequearlo. También utilizamos los filtros de los iconos o las reacciones, mejor dicho, para asegurar a esa persona o ese compañero de efectivamente no te preocupes, he leído el mensaje, estoy en ello o lo que sea. Bueno, también la funcionalidad de las reuniones inmediatas, que no es algo novedoso, no es algo muy actual, pero que hemos utilizado mucho, sobre todo durante esta época. En vez de estar convocando continuamente las reuniones en un momento de emergencia, en un momento de necesidad de tener una comunicación en videollamada o más directa con nuestros equipos, hemos ido al apartado dentro del calendario de reunirse ahora, hemos clicado y hemos generado reuniones inmediatas. También hemos utilizado mucho el tema de los comandos. Os invito a que veáis el webinar de mi compañera Silvia Echeverría, que os sabrá un poquito más a fondo sobre los filtros de Teams y los comandos. Es algo que hemos utilizado bastante para tener un acceso más rápido a las funcionalidades dentro de Teams. Bueno, también esta funcionalidad parece una pequeña funcionalidad, pero sí que nos ha servido para dar más calidad al cierre, sobre todo en nuestras reuniones con externos. Esta funcionalidad está activa desde hace un mes aproximadamente. Si clicamos en esos tres puntos y nosotros somos los organizadores de una sesión con cliente, por ejemplo, si le damos a finalizar reunión, finalizaríamos la reunión inmediatamente, en vez de tener una despedida escalonada, que suele pasar muchas veces de muchísimas gracias, adiós, 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 adiós. No, pues para evitar ese momento que es un poco extraño, el ir despidiéndose 15 personas, 20 personas a la vez, damos directamente a este botón y finalizamos la reunión de golpe. Bueno, esto es algo también que nos ha salvado en muchas ocasiones. Nosotros utilizamos la funcionalidad tanto de grabar los Live Events como de grabar las sesiones que tenemos de trabajo. Y ya sabéis que esas grabaciones directamente se almacenan en Stream, que es una de las aplicaciones que entra dentro de ese paquete de Microsoft 365, donde se almacenan directamente todo nuestro contenido audiovisual. Entonces, podemos acceder a ese contenido directamente desde la aplicación o cuando grabamos una reunión en Teams, nos saltará un mensaje de que efectivamente nuestra grabación ya está disponible en la plataforma. Simplemente clicamos ahí y ya accederíamos a esa grabación. Esta es otra funcionalidad que nos ha servido mucho, el tema del guardado. Cuando recibimos un mensaje muy importante o nosotros hemos enviado un mensaje con, por ejemplo, las tareas del día o los hitos para un proyecto y necesitamos tener ese mensaje a mano, digamos, podemos utilizar, clicando en esos tres puntitos al lado del mensaje, la opción de guardado. Y luego directamente, si clicamos en nuestro perfil, podemos acceder a todos los mensajes que hemos guardado. Esta es una funcionalidad que también utilizamos mucho, sobre todo con esos mensajes que tenemos que seguir semanalmente o incluso diariamente. Esta es una funcionalidad que existe desde hace ya un tiempo, pero que sí que es verdad que dentro de Barraves la hemos utilizado en esta época de confinamiento o en este momento de teletrabajo. Es el tema del prize o elogios en castellano. Hemos podido también hacer un pequeño regalo, un pequeño elogio a nuestros compañeros, agradeciendo o reconociendo parte de los trabajos. Bueno, y ya estamos llegando al final. También dentro de esos Live Events, al principio no podíamos reproducir vídeos con sonido. Es una funcionalidad que ya está activa. Cuando compartimos pantalla dentro de un Live Event, en la parte izquierda nos aparece un botón que es incluir audio del sistema. Si clicamos en ese botón, ahora podemos reproducir el sonido también de los vídeos y las imágenes que estemos mostrando. Y esto sería todo por hoy. Voy a entrar de nuevo al Live Event a ver si tenemos alguna preguntita. Vale, parece que no tenemos ninguna pregunta. Bueno, en caso de que os surja alguna duda, siempre podéis escribirnos a info.attitudeacademy.es y os contestaremos encantados. Muchísimas gracias. 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 Gracias.